sino que ha sido generada en el propio seno del sistema financiero internacional. Sin embargo, esta crisis se fue desparramando y tuvo efectos sobre la economía real, tuvo efectos sobre el nivel de empleo, sobre el crecimiento, sobre la inversión, en definitiva también sobre los superávits presupuestarios de los países. Todo esto generó, desde fines del 2008, un clima de profunda incertidumbre, un clima de mucha volatilidad en los mercados internacionales. Y en estos momentos que estamos saliendo de esa incipiente crisis, todavía aparecen signos preocupantes, como pueden ser los últimos episodios de Dubái, de Grecia y de España. Viene sabido en nuestro país que el gobierno ha hecho un importante esfuerzo durante el año 2009 para sostener el ritmo de la economía, para sostener el nivel de empleo, en definitiva para sostener la calidad de vida de los argentinos. Sin embargo, dichos esfuerzos muchas veces se toparon con una generación de expectativas desfavorables hacia la performante en nuestro país. Recordamos que antes y después del episodio electoral de junio, se hablaba de la incapacidad y la falta de voluntad de la República Argentina para cumplir con sus compromisos, sobre todo con aquellos compromisos con los tenedores de deuda. Se hablaba de la imposibilidad de Argentina para sostener un tipo de cambio estable. Y hasta se llegó a tomar en tono de burla el nivel de dólar que se pusiera en el presupuesto en 3,95 como promedio para el año que viene. La verdad es que la administración que se fue llevando durante este último año permitió sostener el nivel de empleo, sostener el ritmo de crecimiento atenuado de nuestro país, pero también permitió otras cosas. Permitió seguir acumulando reservas en nuestro banco central, permitió seguir sosteniendo un tipo de cambio competitivo a partir de la administración del tipo de cambio. Permitió también que el Estado cumpliera todas y cada una de sus obligaciones, no sólo con los tenedores de títulos, sino también con los habitantes del país, teniendo nuevamente dos aumentos en el sistema previsional e insertando sobre fin de año el sistema de asignación universal por hijo. Pero todo eso es el 2009 y ahora nos toca enfrentar el año 2010, un año que empieza con muchas expectativas. Estamos viendo que la demanda por productos argentinos mejora, que sus precios mejoran el mundo. En el mes de noviembre hemos tenido un récord nuevamente acumulado del superávit comercial como nunca ha habido en nuestra historia, más de 15.000 millones de dólares. el Estado va a terminar con un superávit alrededor de un punto del Producto Bruto.